El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos hechos de la vida son interpretados aquí por Cristo, sacando de ellos una elección para el camino de fe de sus discípulos. No conocemos nada de esa decisión que tomó Pilato de aplastar una revuelta de Galileos cuando estaban sacrificando en el templo, mezclando su sangre con la de los animales que ofrecían. Sí sabemos, por el famoso historiador Flavio Josefo, que lo había hecho en otras ocasiones, con métodos muy crueles, pero no es seguro que sea el mismo caso. Tampoco sabemos más de ese accidente, el derrumbamiento de un muro de la torre de Siloé que aplastó a 18 personas. Jesús ni aprueba ni condena la actitud de Pilato, ni quiere admitir que el accidente fuera un castigo de Dios por los pecados de aquellas personas. Lo que sí saca como consecuencia que, dado lo caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos para que así la muerte, sea cuando sea, nos encuentre preparados. También apunta a esta actitud de vigilancia, la parábola de la higuera, que al amo le parecía que ocupaba terreno en balde. Menos mal que el viñador intercedió por ella y consiguió una prórroga de tiempo para salvarla. La parábola se parece mucho a la queja poética por la viña desagradecida que encontramos en Isaías, por allá en el capítulo quinto, y en Jeremías en el ocho. ¿Cuántas veces, como consecuencia de enfermedades imprevistas, de accidentes, desastres naturales, experimentamos dolorosamente la pérdida de personas cercanas a nosotros? La lectura cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista, ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio y no es Dios quien la manda como castigo de los pecados, ni la permite a pesar de su bondad. Es el plan de Dios no entrar en la muerte, pero lo que sí entra es que incluso de la muerte puede Dios sacar vida y del mal bien. Desde la muerte de Cristo, también trágica e injusta, toda muerte tiene un sentido misterioso, pero salvador. Jesús nos enseña a sacar de cada hecho, de esto es una lección de conversión, de llamada a la vigilancia. Somos frágiles, nuestra vida pende de un hilo, tengamos siempre las cosas en regla, bien orientada nuestra vida, para que no nos sorprenda la muerte, que vendrá como un ladrón, con la casa en desorden. Lo mismo nos dice la parábola de la higuera estéril. ¿Podemos decir que damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros? ¿Que si nos llamara en este momento a su presencia, tendríamos las manos llenas de buenas obras, obras de misericordia, o por el contrario vacías? Una última reflexión, ¿tenemos buen corazón como el de aquel viñador que intercede ante el amo para que no lo corte? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás con nuestro trabajo evangelizador, con nuestra oración? ¿Somos como Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes, debemos dar fruto, con los demás debemos ser comprensivos, echarles una mano, ayudándoles también en su vida. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera, dice el Señor. Un feliz sábado para todos. Un feliz sábado para todos.